Desnudo tu cuerpo con mis ojos Saboreo tu piel con mil antojos Camino con mi mente tu cuerpo entero Me enamoro del placer de verte en mis sueños Acaricio tu imagen con mi fantasía En el ensueño de mi delirio Te hago mía Deseo estático de Rockberto Gracias Deja sentir los contornos de tu cadera Escurre sobre mí el sabor de tus labios Pierde en el olvido el no y la excusa Ya no pienses en cerrarme tus espacios Hoy mi ser necesita que te quedes Que te abras Que me dejes demostrarte cuánta pasión reprimida en tus redes De erupción contenida al no tocarte No apagues el fuego Quédate a mi lado Desabrocha el vestido Y burlemos el frío Este poema se llama Sin muros De Rockberto Recorro tus hombros con mis labios Llego a tu cuello y acaricio tu espalda Sintiendo tu piel suave entre mis dedos Busco perderme en tus muslos jugosos Acaricio tus senos y me quemo en tu fuego Explorando tus sabores y olores con mi cuerpo Nuestros pechos se buscan y explotan al juntarse Tu pelo me ahoga y me sacude como trueno en una nube En lo más profundo de tu ser En lo más profundo de tu ser Me dejo llevar por tu delirio Pasión libre Roberto Bermúdez Vivo en caos sin tu mirada En la locura De la tristeza de mi alma destrozada Con tu piel diluida en mi recuerdo Ya no me ves Ya no me hablas ni me tocas Solo siento las sombras de tu olvido Y no sé despertar de esta verdad Este poema se llama Perdido Y es de mi autoría Rockberto Gracias Chupando el otro día con José Alfredo Mientras Tintán tintiritaba por la sala El Rodrigo me dejó todo perplejo Mas Neruda me decía No es tan mala John Lennon me invitaba a rebelarme Bukowski me servía otra cerveza La Janis me exhortaba a no llorarme Victor Jara liberaba mi tristeza Con la Marenlin no tuve mucha suerte Junto a Bob Marley fumé con rebeldía El Jim Morrison brindaba con la muerte Mi chavo Flores muy alegre sonreía Al otro día amanecí todo mareado Mis amigos ya no estaba pa' cantar El cigarro ya se había consumado Nadie se quedó Nadie se quedó Ni pa' ayudarme a limpiar Esto es de fiesta De un servidor Roberto Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video